Quiero empezar por preguntarte ¿Qué fue lo que nos pasó? Sin discutir, sin reclamarte Si es que algo nos falló Y no vengo pa' tratar de convencerte Solo dime si tu amor no es suficiente ¿Y ahora qué hacemos con los planes? Ya se viajé a Nueva York Toda la lista de lugares ¿Qué? Las borro del teléfono Yo no vine a tratar de convencerte Que era claro que pensamos diferente Será el amor, será costumbre Que como loco estoy pensando en ti Será tu foto, será mi cama Que por la noche no puedo dormir Y si mañana no recibes un mensaje Ay, no será porque no piense en ti No, no será porque no piense en ti Y lo mejor es, y lo mejor es que te dejé ir No, no, no Yo te prometo no olvidar el secreto que había entre tú y yo Y los besitos en la noche a vez de llegar a tu habitación Y me gustaba como eres Yo te seguía donde fueras Y me gustaba como eres Pero olvidaste ser sincera Hoy lo sé porque me miras diferente Me cansé de adivinar que hay en tu mente Será el amor, será costumbre Que como loco estoy pensando en ti Será tu foto, será mi cama Que por las noches no puedo dormir Y si mañana no recibes un mensaje Ay, no será porque no piense en ti No, no será porque no piense en ti Ay, no será porque no piense en ti Y lo mejor es, y lo mejor es que te dejé ir